Hoy os traigo un pequeño insecto que tengo en mi jardín. La chinche zapatero. O la chinche de la malva. Es un insecto que se puede encontrar en la mayor parte del mundo, porque está desde Europa, hasta en India se han encontrado, y ahora en la isla británica también han aparecido. Es un insecto que se alimenta, sobre todo, de la col y del repollo, y de algunas semillas. Tiene como las chicharras, una especie de pinchito en la parte de abajo. Aunque se llame chinche a nosotros no nos hace nada. Es totalmente... se alimenta de semillas y cosas así. Allá abajo no sé si se aprecian, es muy bien. Tiene una especie como si fuera una pajita, que es por donde se alimenta de... de las semillas, sobre todo. Es un insecto que cuando son jóvenes puede vivir, cuando es en estado de larva, desde unas pocas decenas hasta cientos. Yo los tengo en mi jardín, aquí. A mí me da igual, pero no me molestan. ¿Cómo podéis verlos? Este es el jardincillo. ¿Dónde viven estos janijos? Y hay unos cuantos. Ese que corre por ahí es el estado de larva, cuando son jóvenes. No, 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 minas. Gracias.